Él le dije yo, es que, es que, yo dijo, uno que estaba ahí, yo escuché, dijo, de que los demás guías le dijeron de que, de que como ya muchos, muchos los habían agarrado, se los agarraban, esta vez les iban a meter un montón de años. ¿A el guía que los llevaba a ustedes? Ajá, no, o sea, a todos los guías, se los agarraban, o así les iban a meter un montón de años, porque es ilegal, pues, eso. Sí, pues, sí. Y, 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 y también le dijo uno, de los que estaba hablando, que se jugó, que los dejara abandonados, le dijo, pero yo nunca pensé que iba a ser degradado, le dijo, y, 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 y dijo uno, hey, lo vamos a esperar hasta las doce, dijo, si a las doce no viene, vamos caminando, de una u otra manera, vamos a ver, vamos a ver, recto vamos a caminar, dijo uno, recto hasta donde lleguemos. Una vez llegamos a la calle principal, yo tengo ahí con este que nos llegan a recoger, dijo, que nos recojan, va chivo, le dije yo, pero ya no andábamos comida, y es cierto, ya no andábamos ya comida, ya. ¿Cuántos eran? Ah, éramos diez. Diez siempre. Diez. Y, ya no andábamos comida, y andaba, ando los chamacos que mí, o sea, yo andaba bien hecho leña, que ya no podía caminar, ya me odiaban los pies, y, y, ya no podía caminar, o sea, ya no aguantaba, ya mi cuerpo, no me daba para caminar, o sea, sí me daba, pero yo me sentía bien dolorido, y, aparte de mí, habían dos más que estaban más flaquitos, que estaban más jodidos, y en eso dijo el chamaco, no, dijo, eh, hay que entrarle, dijo, caminamos como dos horas más, como dos horas más, eh, cuando de repente cruzamos, cruzamos una calle, donde pasaba una calle, la cruzamos corriendo, y yo miraba, que en esa calle, que pasaban carros, y yo dije, en mi mente pasó, dije yo, y yo dije yo, pa, si estos no saben para donde diablos vamos, si la calle va para allá, y estos por qué van para allá, decía yo, o sea, ellos andaban perdidos también, ellos no sabían para donde iban, y dije yo, y dije yo, en mi mente, ya, vamos a ir caminando hasta acá, y, además que, no íbamos comida, no andábamos, ojo, un cerquito así de agua, y, ah, tal vez podrían morir para allá, ya no aguanto, le dije yo, él le decía a los chamacos, yo hasta aquí llevo, le dije yo, no, Michelle, dale, te vamos a ayudar, no, me le dije, ustedes no saben para donde vamos, no, pero es que por aquí hay de ser, me decía, ahí vas a ver, me decían ellos, y iban dos chamacos más ahí, y le dije yo, ey, ustedes no aguantan, ustedes van más jodidos que yo, le dije, porque si, ellos así caminaban, caminaban así, caminaban por un lado, así, por un lado, ustedes van más jodidos que yo, ustedes van a caer ahí, les decía yo, y ellos me dijeron, no, hombre, pero es que lo que pasa es que hemos gastado mucho dinero, y no lo queremos desperdiciar, ¿cómo vamos a hacer para pagarlo? me decían ellos, no, hombre, pero el dinero se recupera de una u otra manera, le dije yo, y, tu vida no, y en eso, no, hombre, mirá, pero no te podemos dejar aquí, me dijo, un mexicano, que iba ahí, porque si no, vos lo vas a delatar a nosotros, me dijo, él le dije, no, hombre, yo, yo, si me agarra mi relación, yo le voy a decir que he perdido, mejor el coyote, le dije yo, vos está bueno, me dijeron, y sacó una, una manzana así, ajá, y me dijo, mami, y me la dio, para que te, para que te la comas, me dijo, y seguí esa calle, me dijo, seguíla recto, para arriba, me dijo, que esa calle, seguíla recto, para arriba, me dijo, y después el otro, me dijo, y me echó un poquitito más de agua, de la que él andaba, y me echó un poquito más, y me dijo, dale, me dijo, suerte, ojalá que te agarre, me dijo, no vas a quedar vos solo, me dijo, y se fueron ellos así, se fueron ellos caminando, y ya me fui, y me quedé sentado ahí, como unos 10 minutos, un palo, descansando, cuando me levanté, y escuchaba un montón de animales, porque hay un montón de animales ahí, y tenía miedo, y me fui caminando por toda la calle, por toda la calle, caminando y caminando, caminé, por lo menos, como una hora y media, caminando, y niu, o sea, nada, nada, no miraba nada, nada, así, solo miraba un montón de rótulos, que decían que no matara a los pájaros, no matara a los animales, ajá, no se le dañan a los animales, y ya después encendí la ubicación de mi teléfono, llamaba 911, y le decía que indocumentado, y solo me contestaban, pero en inglés, pero, a ver, que me decían, solo le decía indocumentado, indocumentado, y me decían, a ver, que me, o sea, no, no me contestaban, pues, y después me fui caminando, de repente vi que venía una camioneta, una camioneta blanca, que no era inmigración, sino que era un gringo, que venía allí, y vine yo, y le hacía así, que me parara, y solo me hizo pipi, y se fue, y se fue, por eso, y después me seguí caminando, como a la media hora que seguí caminando, llegué, llegué a una malla, donde terminaba, donde terminaba, donde terminaba ya, lo que es de, lo que es ya de eso, del desierto, y era, y allí ya era, había verdecito, estaba verdecito, y hasta adelante, hasta adelante se miraba una gran pipa, y se miraban hombres trabajando, arreglando la calle, y yo, y yo me le quedé viendo, para allá voy, dije yo, y entré, era privado, pero es acá, es la misma calle, y me fui caminando, y yo dije, voy a donde ellos, y me fui caminando, y en lo que me fui caminando, así a los lados estaba una casa de unos ricos, de una gente de dinero, porque miraba una gran mansión, y se miraba un señor que andaba con una manguera regando ahí, unos palos, y dije yo, voy, decía yo, pero a los lados se miraban dos caminatas que andaban, se miraba gente de dinero, no, gente, como que gente mala, y yo, se me metió de eso, con ese gran miedo, pero, o sea, la gran necesidad mía, y yo dije, voy a ir donde los que están trabajando ahí, a ver si me pueden ayudar, dije yo, y caminé, y caminé, y nunca llegaba donde ellos, porque estaba bien lejísimo, cuando de repente, miren, cabalitos, como de aquí al carro, estaban trabajando ellos, cuando de repente, veo que viene detrás de mí la patrulla, la fronteriza, o sea, la migra, y llegan, y veo que viene la patrulla, y le hice yo la parada, y la patrulla, y se bajó, y me dijo, ¿qué pasó?, ¿qué tienes?, me dicen, nada, le dije yo, pero yo llorando abajo, yo llorando, y le dije, no, le dije, que me dejó botado el coyote, le dije yo, en serio, ¿y para dónde vas?, para arriba, le dije, para Houston, le dije yo, pero Houston está a 250 millas, y yo le dije, ¿y eso es lejos?, como, 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 500 kilómetros, y yo le dije, mejor, diga de aquí a donde, yo le dije, no, le dije, no, como, de aquí a la unión, y me dijo, ¿de dónde eres?, de El Salvador, en serio, y le enseñé mi pasaporte, ok, me dijo, te voy a ayudar, me dijo, ok, le dije yo, y me abrió la puerta, métete, me metió el carro, y me dijo, ¿andabas hambre?, sí, le dije yo, ¿muchas o pocas?, me dijo, pocas, le dije yo, para que a la mujer mucha le había dicho, para comer algo, comer, ¿por qué?, me dijo, y yo, no, nada, y después me llevó en el carro, me llevó en el... ¿y agua si te dieron?, ¿ah?, ¿agua si te dieron?, no, nada, ya después me llevó en el carro, pero sí, había caminado un re chingo, pero no, no, nada, y nos llevó, ya después, llegué a la, a la, después me llevaron para la estación, que es ahí el, el volado ese que yo quería rodear, yo digo, que para rodear eso, ahí cerca, después de rodearme, sí, sí, no se me ha dado muy difícil, y más que el Coyote, me hizo una gran caminada, esa gran caminada, sí, ni seguridad se miraba, allí, mi, como hay tan sensores y todo, y fíjese que me llevaron para la estación, allí, me metieron a un lugar, un lugar frío, bien frío, ahí que ahí, ahí si hay uno voladito, donde toma agua, uno, solo le aprieta el botoncito, como lo del aeropuerto, ajá, y allí estuve tomando agua, me metieron ahí, como las dos de la tarde, como las dos de la tarde, me metieron, como las cuatro y media, vaya, me metieron allí, como al ratito que me metieron, me sacaron otra vez, solo para poner las huellas, una foto, y ya estuvo, para adentro otra vez, y ya, ya como las cuatro y media, ya llegó un bus, un bus grande, y cada ratito que ellos me metieron, cada ratito, metían a otros, y a otros, y a otros, que los agarraban a migración, y que llegaban todos conmigo, de las garrapatas, ahí, y allí llegaban, como unos quince, nos hicimos, solo en ese ratito, ajá, y nos metieron en ese bus, como las cuatro y media, como las cinco, nos llevaron para Reynosa, Reynosa, la frontera Reynosa y Estados Unidos, en eso, allí nos dejaron en el puente, y dijo, vaya, salganse, dijo, vayan, agarren para México, y dije, vayan para allá, para allá, decía, así, así, o sea, que fue rápido la cosa, rápido, salgan para México, para allá, agarren, y nos echaron para México, llegando a México, yo, cabalito, es un puente, en ese puente, tú tienes que pasar siempre, o sea, ley, y a salir, entrando a México, así, hay dos, dos mexicanos, de los mexicanos, ajá, dos federales, que están agarrando a todos los indocumentados, los están agarrando, allí los están agarrando, yo solo lo agarro y me dicen, métanse, métanse, métanse aquí, como pollitos, que deportados también para abajo, que deportados para abajo también van, y vine yo, y le enseñé mi pasaporte, ah, ok, pásame, me dejaron ir a mí, a mí no me detuvieron ahí, ahí en México, y vine yo y le hablé a un amigo aquí, a un señor de aquí, le dije yo, si no tenía un amigo ahí en Reynosa, que me hiciera el favor de recogerme, y que yo me quería mover para el aeropuerto, porque ya había comprado un boleto ya para Guadalajara,